Esta parte es re rebalosa Esta parte es re rebalosa Te salió Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Muchas gracias por estar ahí ¿Cómo están? Bienvenidos a esta secuencia de tres videos donde paso tres pasos distintos No tengo lentes y no sé dónde está el... Acá están mis lentes Sí, no veo, no veo, no veo Si quieren hago un video contándoles... Todo lo hacía video Hago un video contando la historia de cómo es ser no vidente en la danza Bueno, ser seminovidente en danza, ¿cómo es? ¿Cuál es la experiencia que vivimos los que vemos poco siendo bailarines? Que no la viven los normales Qué aburrido ser normal Qué aburrido Bienvenidos al canal Esta es una secuencia de tres videos donde vas a ver tres pasitos chiquititos de danza contemporánea diferentes Donde cuando superes cada etapa de cada paso te vas a convertir en el super yayayin de la danza contemporánea Te lo digo así, así Pasás de ese nivel inferior en el que estás sentado comiendo factura al danzarín de ahí también Mándame un video, mándame un video Si ya viste los dos videos anteriores y ya tenés la secuencia Subidme a Instagram, etiquetame, seguidme en Instagram, acá está mi Instagram Acá estás viendo las secuencias que vamos a hacer hoy La estás viendo acá y estás viendo acá también las que ya vimos Me están tapando las dos así, las dos secuencias Las que ya hicimos y las que vamos a hacer Tukituki, tukituki, están re buenas Es bonito, ¿eh? Sí Es bonito, bonito Para esta secuencia Bien, para esta secuencia vas a tener que tener un poquito más de paciencia Como la anterior vas a tener que entrar en calor todo este susurulo Toda la pásate de acá del susurulo cuello De los hombritos, hombretes De las muñecas, muñecas Todo el cuerpito bien calentito No te largues a hacerla en frío No te lo recomiendo No lo hagas No sueltes la factura y el café con leche y te tires al piso a hacerla Comé y después entra en calor y después hacelá No sabes cómo extraño la factura Qué rico la factura Qué rico el dulce de leche Ay, qué ganas de factura De dulce de leche con azúcar impalpable O las medialunas esas con dulce de leche O las medialunas, las medialunas en sí Ahí se ponía re mal Bien, esta cusurula es muy difícil Es más difícil que las otras dos Es más difícil Así que tenete paciencia Tenete paciencia Este video va a ser un toquecín más largo Uff, qué pena Bien, vamos de a poco Vamos a iniciar como los que iniciaron en el nivel super super inferior del video anterior Desde estar sentaditos Es parecida a la otra Que pasan las piernas que la están viendo acá A esta de acá Es parecida Pero no igual Hay un momento en donde antes Cuando te ves las piernas por el piso Las mandas al cielo Y ahí cruzas Esta Esta es más difícil Recordá Estamos acá Vamos como en la otra Hacia el piso Wip Pero acá No vamos por el piso Vamos hacia arriba Está La pierna derecha Mejor cocodé el micrófono Iba ahí a ver la ropa Si está la ucho Me atoré con pan La pierna derecha Sostenete con las manos Si querés Que estás acá atrás La pierna derecha va hacia arriba Y la pierna izquierda La cruza ¿Está? Está ese momento de derecha Pierna izquierda Que la cruza Es un momento de De empujar ¿Está? De empujar Lo que va a hacer la pierna izquierda El pie izquierdo Es desde acá Buscar el suelo Con los empeños ¿Está? La pierna izquierda La cruza Y busca El suelo Con los empeños Con el empeño ¿Está? Te muestro solo hasta ahí Estamos sentados ¡Wap! Cruza Y busca el suelo ¿Ves? Busca el suelo Miren la mano izquierda ¡Tuc! 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 La mano izquierda Ahora lo que va a hacer Es empujar Mientras la derecha Abre Abre En este sentido Abre Y logra parar ¿Está? Vamos de nuevo Con la parte anterior Que es la más difícil Entonces Como la secuencia anterior Arrancamos de la misma manera Solo que la pierna derecha Sube ¡Vamos! ¡Wap! Derecha sube ¿Está? Y la izquierda La cruza ¿Ves? ¿Ves que tengo mis manos acá? Usenlas Usen las manos acá ¿Se ven mis manos? Usenlas Acá cruzo Y la pierna izquierda Busca 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 el piso ¡Wap! Y empuja Ahora no usa esta mano Pero no importa Y empuja ¿Está? Es un momento En donde terminamos En esta cuarta posición Y de acá Vamos hacia los pies Usamos Todo este circular de los pies Para ¡Wip! Ir acá A sentarse ¡Wip! Ir a ir a sentarse ¿Está? Entonces estamos acá ¡Wip! Y nos sentamos ¿Ya está? Vamos de nuevo Nos encontramos aquí A Kirakashi Vamos despacio Y... ¡Wop! Derecha arriba Cruza izquierda ¡Wip! Cuarta posición De Marta Graham Y... ¡Wip! Empuja Super Einfach Si sos más cool Si ya estás en otro level Cuando cruzas la pierna derecha Esa pierna la puedes usar Para girar sobre tu hombro derecho Tu momento No es realmente todo el hombro derecho Es toda esta parte de acá Puedes girar Te lo muestro No lo hagas Si no querés No importa No es necesario Pero sabéslo Que podés girar Al estilo breakdown ¿Está? Vos estás acá Y lo hacemos Acá giras Acá... En principio Solo... Tuqui... Tuqui... Nada más Pero quiero que sepas Que podés girar Sobre tus piernas Tus hombros Por eso digo Que hay que entrar en calor Un montón de esto Un montón ¿Está? Entonces tenemos Vamos de nuevo Recuerda La pierna derecha Pierna izquierda La cruza Y busca el suelo enseguida ¿Está? Y va Wap 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 Super fácil Super einfach Super, 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 super sencillo Te agradezco por ver estos tres videos Estos tres videos de secuencias Donde en estos días voy a estar subiendo O voy a estar en vivo Haciendo la secuencia entera A modo de clase Se van a ir enterando Por Instagram Síganme en Instagram Yo ahí informo todas clases Lo que estoy dando Este fin de semana doy una clase de jazz Estoy informando constantemente en Instagram Si no me está subiendo en Instagram Es porque no entendiste nada ¿Está? Ahí voy a informar Cuando voy a pasar la secuencia completa Donde usamos estos tres pasos Y otros más ¿Está? Gracias por estar ahí Estoy haciendo vivo por Twitch Todos los días Me encontrás en Twitch Y en YouTube Haciendo vivos Reaccionando a obras De danza contemporánea De danza De lo que sea Sea danza Y sea movimiento Juntarnos Tomar un vinito Tomar un café A la hora que estés Y hablar Hablar sobre danza Ver obras Si tenés una obra que quieres que vea Me la pasás Y yo la veo Es eso De eso se trata el vivo que estoy haciendo Así que gracias por estar acá Nos vemos en el próximo vídeo Te mando un beso Chus Hasta mañana Nos vemos en el próximo... Hasta no... no sé Nos vemos en el próximo vídeo Chau Esta, 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 esta... Bueno Gracias por ver el video.